Pues vamos a ver el video de prueba Lo voy hablando Ahora que dice Bueno para que no me humille muy facilmente Voy a darle house cat Pues estoy aqui Wiki Puto gato Ninja Ninja Gaiden Toma No sabia que yo soy un pro en este juego Pin Que broma Pin El truco el truco Me manda la mierda En verdad si Problem Ufff Me pongo asaltado en su cara Wiki estoy aqui Paso de ti me voy a matar no, 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 estoy aquí me meto perro, mira ese con los ojos abiertos y ese porque no se duerme venga, ahora vas con la lorena tienes que correr rapido y saltar pin uy la araña que asquerosa épico este juego está tirado señores me encanta este video te has perdido una vida no, ahora tu si no lo has perdido tu ahora tengo 3k donde estas? hola el primer bug del juego no 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 tío Dime venga 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 el pescado atrápame ahora no sé si es que no está. Ya está adiós. Joder. Bueno. Estoy probando. Eh 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 eh. Paga tu mensaje. ¿Puedo decirlo? Sí venga vikinga. ¿Puedo buscar a la gente? ¿Puedo buscar lo que opino? El queso no existe. Mira ve, vean que seguro que muere. Que digas tu frase. Va super lento. Una, dos. Grábame. Mueve cerda muere. Es que ya... Deshonor. Mira sin respirar. Sin respirar. Es que me he suicidado. Es que me he suicidado. Es que me he suicidado. No es que me he suicidado. Qué tan difícil. No es difícil. ¡Hala ya vamos a hacer más sobre... ¡Hala ya! Venga venga hombre. Tengo premio. Mariposa no, un pájaro, Lore, joder Yo me pongo el normal El normal, tampoco Vamos a ver Ah, no He dicho, ah, no, mierda Ah, lo escribe, ninja Venga, Spiderman Venga, Peter Joder, el perro Lo toca, Lore Es horrible Sí Y no la de todas muertes Es solo calentamiento Me tiene un vaso sucia ¡Ping! ¡Ping! ¡No! ¿Encerrado a subirte a la lanza? ¡No! Creo que este vídeo de esto lo cortamos, ¿vale? ¿No te has tirado nada? Ah, pues mira ahí te las tío Joder, tú, ninja ¡Ping! Joder ¡Ping, ping! Cómete Yo pensé que era un murciélago Pero no Un murciélago Como una mariposa Ahí está Daisy Joder Esto es otro laco A ver Lo regalo para que era Para el cambio de color loco Lo que sé Ajá Muy útil ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy, uy, uy, uy! Necesito subir ¡Corre por ahí, por ahí! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡No mando! ¡No mando, pero no es fuerza! ¡Venga! ¡Joder! ¡Uy! ¡Oh! Daisy se quedó sin novio ¡Venga, tú puedes! ¡Este es Daisy, mira! ¡Ah! ¡Rrr! ¡No! ¡Toma! ¡Fatality! Descontrol del gato, en serio ¡Dónde está la muerte, Kipers! ¡Voy! Toma ¡Ehm! Ahora ¡Venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Coming Breaker! Mira, ¿qué tal ahora? ¡Ahogarse es para débil, eh! Moradito, ¿no? Anda así de lado Con la patita y de lado ¡Titi, titi, 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 titi! ¡La, la, 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 la! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Épico! Si es que... Si es que... Toma, 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 y más ¡Venga, la, la de easy! ¡De easy! ¡Ah, mira, el truco! ¿Qué truco? El de ir siempre por aquí ¿Y si te disparan un ángel de nuevo? ¡Quiero subir! ¡No! ¡Me niego a rendirme! ¡Pues fui por aquí! Ahora, ahora Su cara Muy brillosos Miren como buscan No vale, pero es tu guardián En serio Ahora es tu oportunidad Muérense, muérense Maldita flecha No, 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 no No, no, que no lo parezca Es un juego muy divertido Pruébenlo Joder, siempre me toca la mariposa Que es un pájaro Es un pájaro Yo me enteré Lo siento, al lado Es la cruz de la realidad Es un pájaro Pin Ves, es un pájaro Hace wiki 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 Y se lo come Aprende Pero tú ahora Vaya de isi LOL La fiesta regalo Joder, macho Juegos pioneros Vamos 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 Nube Jua Oh Venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Uy Es que esto lo era Uy, nube, nube Va botando encima de los gatos Pum, pum, pum Pum, pum Pum Pinball Joder, me lo ha pasado a él Joder, diles algo LOL Toma, toma Lo vas tocando todo mientras caes En plan Choca No, no, no Joder No, no Más loca Es la única persona que no quiere un sitio Y va Y va Y va Eh Lamentable En serio Y me muere Toma Fatality Ah Venga Yuju Venga Ay Qué mal Buñetera Escoba No Toma, 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 toma Toma Limpia, sucia Limpia, 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 limpia No Gracias Si Con una raya Un rectángulo de ojos Disculpe Disculpe No No Cierra los ojos hijos de tu madre Si 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 Estas dos son muerte Si Vamos por la mesa Ocupado Que ocupado Ocupado Toma Voy a por ti cariño No Cojo un regalo y estoy listo Mmmmmmmmmmmmmm ¿Nome nue? ¡Nah! De más de lo bonito pasa ¡Es cierto! ¡Tooo, Toooo, Tooo, Tooo, Toooo! No, ¡le pierde un...! ¡Acif! ¡Combie! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! Si ven, ¡Ah! ¡Ah! Reina, Toro, Zee, Jister... ¡Vaila! Bueno, nos metí en un teléfono. ¡Noooo! ¡Perra vida! Se me queda un wiki. Luego vamos a ver este vídeo y lo le va a escuchar. Es una vocecilla de la conciencia. ¡Alt! 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 Nube, se nota que ya es más difícil porque ya hay más lechecitas. Tienes que hacer el truco, Lore. Ah, sí, espera. Si, no te va a tocar la mora todo el día. Fue un minuto y deje ni hacer el truco. Nube, Nube. ¡Limpia, limpia! Nube, helicóptero. Helicóptero, cat. ¡Nore, no! No sabía que se iba a volar. ¡Ah, don't believe I can fly! ¡Limpia, puerca! ¡Me voy de aquí! ¡Hala, me voy a trogar! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! No sabía que miraba puertas, ¿eh? ¡Ya ve! ¿Esto qué? ¿Qué es lo qué? ¿Sabes que estamos haciendo un vídeo? ¡Ya no! Son práctica, Lore, son práctica. ¡Ay, ay, ay! ¡Gi, gi, gi, gi! ¡Uy, gi, gi, gi! ¡Uy, gi, gi, gi! ¡Uy, gi, gi, gi! ¡Luminomen! ¡Que no! ¡Que Lore, que sí! ¡Que no, que no! ¡Hala! ¡Ay, que chiqui manda! ¡Aprende! 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 ¡Toma, aprende! ¡Muere! ¡Como te sabe, un gato ahí me parto! ¡Y me monda! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Ah, quita esa historia! ¡Lalalala! ¡Quítense! ¡Te miras, este juego perfecto para pasarme al enti! ¡Ya ve! ¡Yo, yo! ¡Oh, bobo, bobo, bobo! ¡Por mi patita que sube! ¡Oh, bobo, bobo, bobo! ¡Hijo de mato! ¡Hijo de mato! ¡En serio! ¡Hijo de mato! ¡Hijo de mato! ¡NOOOO! ¡Puedes perderte! ¡Puedo atrarlo!